Con Amor, Área 773 Traigo mucho sentimiento La quiero tanto que yo más, más no puedo Pero se fue No le importó saber Que estoy muy enamorado Muy triste y abandonado No le importó saber Diariamente la recuerdo Está en mi mente Pero no la tengo Ya la perdí Ya se alejó de mí Se ha ido el cariño mío Dejándome un gran vacío Yo sé que la perdí Quiero llorar Quiero llorar Llorar y llorar por ella Calmar mi maldita pena Pero queda en mí algo de fe Quiero llorar Quiero llorar Y sacar lo que tanto duele Quitarme lo que me quiere Pero soy hombre Y no debo llorar Cuando un hombre Cuando un hombre pierde el amor De una mujer Se vuelve frágil Y se acobarda fácilmente Lo que nunca hay que perder Es la dignidad Porque eso es lo que nos hace Diferentes Quiero llorar Quiero llorar Llorar y llorar por ella Calmar mi maldita pena Pero queda en mí Algo de fe Quiero llorar Sacar Sacar lo que tanto duele Quitarme lo que me quiere Pero soy hombre Y no Debo llorar Quiero 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 llorar